Estamos celebrando que los camioneros dominicanos secuestrados en Haití están libres y eso merece un aplauso porque la historia tuvo un final feliz. Pero cuando analizamos el relato, mucho me temo que llegar hasta este final feliz nos obligó a tener que tomar la decisión menos acertada. Aunque pienso que la frase menos acertada no es la más adecuada. La frase sería, tomamos la peor de las decisiones. Y es que hay cosas que no cuadran en el relato, a menos que no se llegue a una conclusión que, me temo, se nos está ocultando. ¿Cómo es que los camioneros secuestrados, una vez son libres, llegan a la frontera dominico-haitiana sobre sus pies sin protección alguna? Me refiero a las autoridades haitianas, pero esto no es del todo cierto. Porque la situación en la cual se encuentra Haití ahora mismo, donde no solo nosotros, sino otros medios, han denunciado que bandas justo del otro lado de la frontera fueron desarticuladas, capturadas, ahuyentadas, porque estaban en labores que tenían que ver con armarse. ¿Cómo ustedes nos van a decir, y me refiero a todo aquel que propaga este relato, llegaron a la frontera desprotegidos y cruzaron? Eso no hace sentido. Si llegaron a la frontera y no les pasó nada, y qué bueno, ojo con esto, qué bueno que no les pasó nada, fue porque llegaron protegidos. En esa misma línea, Ricardo de los Santos, que es el director ejecutivo de FENATRADO, advierte, dice que los camioneros dominicanos no deben entrar a suelo haitiano, ya sea los de FENATRADO, o ya sea cualquier otro camionero, no importa que esté o no afiliado con un sindicato. Dice, no entre en Haití. Ese es el segundo cabo suelto. Y el tercero es el que más nos deja de una sola pieza. Señores, Luis Abinader acaba de decir algo en torno a las bandas haitianas que debe ser tomado con pinzas y con mucho cuidado. El presidente le dijo a un grupo de intelectuales la siguiente exclamación. ¿Y con quién vamos a hablar en Haití? Con Barbecue, haciendo referencia a la falta de autoridad o de figura política visible con la cual se pueda llegar a algún acuerdo entendible y razonable. En realidad, y pienso que esto el presidente en su foro interno lo sabe, un acuerdo en Haití da lo mismo que sea con un sacerdote, que sea con Bill Clinton, que sea con un político, que sea con una banda. No se va a cumplir porque hay muchas variables, algunas externas, otras propias de la cultura del haitiano. Solo hay un ser más charlatán que un dominicano en la faz de la tierra a la hora de cumplir un compromiso político. Y ese es el haitiano. Así pues, da igual con quien sea que se trate en Haití, difícilmente esos acuerdos se cumplan. Incluyendo, y eso no está de más recordarlo, incluyendo los pandilleros, los dueños de ganga, que si es Barbecue, que si es los 400 Maguosos, etc. Y esta declaración de Luis Abinader revela dos cosas. Número uno, que ya a nivel del gobierno se está planteando la posibilidad de verse obligado a tener que entrar en algún tipo de acuerdo con los elementos más importantes del mundillo de las bandas de Haití. Pero también tiene que ver directamente con la liberación de los camioneros. Señores, este relato no nos cuadra. Me refiero a la idea de que los camioneros cruzaron la frontera desprotegidos. El que pase por la frontera sin seguridad ahora mismo tiene problemas. Si esos dominicanos, digo dominicanos, lo recalco, que estaban secuestrados y fueron liberados, pasaron por ahí y no les ocurrió nada, es porque estaban escoltados. Y si estaban escoltados y ya se sabe que no fue por la policía, cruzaron esa frontera escoltados por una banda, por una pandilla. Preferiblemente la misma que orquestó el bendito secuestro. Y es bien sabido, se sabe, cuál es la banda que domina la frontera dominico-haitiana. Son los 400 mahuosos. Si no fue esta banda la que orquestó el secuestro, entonces fue otra banda en coordinación con ellos. Y yo he tirado estos cabos sueltos porque en Haití, y aquí es donde viene la revelación de lo que se dice en Haití, en Haití se está diciendo que esos dominicanos fueron liberados porque nuestro gobierno, porque Luis Abinader, decidió pagar por ese secuestro. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en Haití. Yo prefiero creer que eso no es así. Prefiero creer que fue un asunto que se tiró para mofarse de nosotros. Pero, oigan bien, pero cuando a mí me dicen que esos camioneros secuestrados cruzaron la frontera sin protección y no les pasó nada, la cosa como que comienza a hacerme ruido. Si fueron sin policías, si entraron por ahí no les pasó nada, es porque estaban escoltados. Preferiblemente por la misma banda que los tenía en cautiverio. Y cuando conecto eso con la declaración de Ricardo de los Santos, y cuando luego lo conecto con lo que dijo Luis Abinader, y cuando finalmente me entero de que en Haití se está diciendo que se pagó por ese secuestro, yo particularmente me veo tentado a creer en esa versión. Ahora bien, la realidad es tal que incluso siendo un rumor nos hace daño. Ahora, tenemos que pensar, ¿qué hubiese sido de República Dominicana si se descubre que entró a suelo haitiano, que tuvo un enfrentamiento con una banda X, y que logró rescatar a los camioneros secuestrados? Eso de ninguna manera en Haití se hubiese tomado como una acción justa. Se hubiese visto como una labor de injerencia y de intervención. Se hubiese propagado y hubiese entonces ocasionado un problema mayor que la comunidad internacional hubiese capitalizado para terminar de desentenderse de Haití. ¿Por qué digo esto? Porque si Luis Abinader y el gobierno dominicano hicieron esa misma lógica, entonces, y solo bajo esa premisa, se vieron tentados a preferir tener que pagarle a una banda en Haití. Y es por eso que Ricardo de los Santos dice, no se metan en Haití. No se metan porque el gobierno acaba de sentar un precedente. Todo camionero dominicano que sea detectado en Haití se va a secuestrar. Porque ya el gobierno pagó una vez. Señores, como que las cosas de la mano del análisis van como muy fluidas para no corresponderse con la realidad. En todo caso, en Haití se está diciendo que República Dominicana pagó para liberar a esos tres camioneros. Ser solar es tu solución definitiva para no tener dolores de cabeza con la factura eléctrica. Número telefónico en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con la magia de la energía solar a través de los paneles fotovoltaicos. Experiencia en toda América Latina y en Estados Unidos que ahora está a tu disposición en República Dominicana. Ser solar, puedes entrar a sersolar.com y obtener más información. Joven dominicano, protege tus intereses. Protégete tú con CeproJur. Me refiero a tu proyecto empresarial que tiene que estar blindado jurídicamente con las asesorías jurídico-corporativas que trae CeproJur. Números en pantalla ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto. Tienes un 20% de descuento. Blinda tu empresa con CeproJur. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene sus medicamentos a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Viaja Tours para perderte un fin de semana en un hotel o si quieres viajar dentro o fuera de República Dominicana al precio más competitivo del mercado y con la total seguridad que te brinda a la hora de hacer tu pago. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo. Noticia de último minuto al momento de grabar este corte de Impolíticamente Correcto. Faltó un general. Sí, faltó un general que se le escapó como agua de las manos a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho y oh, qué casualidad, que también es un general del entorno de Danilo Medina. Pero Dios mío, ¿y cuántos generales era que tenía a su servicio el expresidente Danilo Medina? Este general del cual hablo dirigía un cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria y ya lo dejo ahí, no revelo más. Pero les voy a dar una ñapita. Ese general cuando fue destituido de su cargo el año pasado se negó de entrada a dar un vehículo que era del organismo que él dirigía. Y el último dato que les voy a dar, la última ñapa. Era la tercera opción en su sesión de mando para dirigir el cuerpo personal de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Pero de repente, me temo que no será así porque de entrada ya revelamos que el hombre se le escapó a los gemelos fantásticos. El doctor y psiquiatra Héctor Guerrero Heredia en su programa El Recetario a través de la plataforma Alofoque Network de Santiago Matías Alofoque habló sobre la entrevista que le hicimos a Agustín Laje en la cual este último a su vez dio su versión definitiva sobre su encontronazo con el doctor Héctor Guerrero Heredia. Y caramba, el psiquiatra dijo públicamente que quería que lo entrevistáramos en esta plataforma y con todo el amor del mundo, como somos gente plural, gente, digamos, que es amante de la diversidad de ideas. Me refiero a la pluralidad de, ¿no? Pues lo llamamos, el equipo de producción se puso en contacto con él, hicimos la entrevista y la misma sale este fin de semana. Este domingo sale la entrevista con el doctor Héctor Guerrero Heredia, donde no solo hablamos del tema Agustín Laje, también hablamos de su paso por la Z101, su relación con Alberto Orvelo, también su paso a Rumba y finalmente su paso a Alofoque Network y otras cosas que se revelaron. Y hay una ahí que toca internamente su fibra familiar, pero todo eso quedará para que tú lo disfrutes en esa entrevista este fin de semana, el domingo, en exclusiva por nuestro canal principal Impolíticamente Correcto. Así que atentos los seguidores del doctor Héctor Guerrero Heredia, pero también los seguidores de Agustín Laje. ¿Por qué no? Porque tenemos que adiestrarnos en el buen hábito de escuchar todas las campanas y de también, caramba, tirar la moneda al aire y disfrutar cuando cae en una cara y la otra. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar ese tiempo.